Yo lo que soy es una loca alegre, así como yo puedo estar con una peluca y se me salió la peluca y se me salió una teta. ¿Cuál es el maldito problema con una teta? La actriz y comediante Chedi García es tendencia en redes sociales y esta vez no es por su gracia ni por su amor. Ahora se trata de un video juzgado en 50 minutos para donde nosotros muestran la vida. Tras eliminar la publicación en la que se le ve cantando una canción de Toño Rosario y se le sale una boobie, Chedi García ha querido justificar a través de otro video la situación. Chedi deploró que el morbo sea lo que prime en la sociedad dominicana y que sea esta de las situaciones que se vuelvan virales. Señores, miren, ayer hacen viral un video mío por una teta. Yo vivo en mis redes haciendo cosas de denuncia, haciendo planteamientos serios. Eso tiene 300, 500, eso no le importa a nadie. La gente lo que está buscando es precisamente morbo. Hasta han sido tan, tan bárbaros que me han dicho que haga un OnlyFans. Yo quiero aclarar lo siguiente. Yo no me ando encuerando por nada, ni por dinero, ni por view, ni por sonido, porque yo tengo cómo hacer dinero, view y sonido sin tener que encuerarme. Si nunca lo hice, cuando estaba una chamaquita, no lo voy a hacer ahora. Lo que pasó fue que yo estoy haciendo un video, se me salió. Se me salió y yo en el mismo Instagram para subirlo lo edité y le quité el pedacito, pero se copió igualito. Y yo lo que ando de rular y se subió así. Al rato el buidero está ahí. No lo voy a borrar y no lo borré, porque me da rabia e impotencia ver cómo la gente utiliza algo donde no hay maldad para ponerle la maldad que no tiene. Yo no necesito encuerarme. El día que para buscar view ni para nada, yo busco view de mil maneras. No necesito, es un recurso que yo no lo necesito. Yo no estoy desesperada. Yo tengo mi cuarto. El que está desesperado haciendo toda esa vaina es porque necesita dinero. Yo tengo mi chelito para vivir. Yo lo que soy, una loca alegre, así como yo puedo estar con una peluca, y se me salió la peluca, y se me salió una teta. ¿Cuál es el maldito problema con una teta? Que voy a hablar ahora de la teta. Ahora mamá, enséñame otra teta. Y vinieron en el video, no se ve la vaina. Y le hicieron un script, una foto, para poner ese pezón del tamaño del asta de la bandera. Para darse vida, porque en eso es que están. No me importa tampoco. Para que lo sepan, no me importa. Se pueden dar vida. Pero lo que le quiero decir es que no lo hice con ese propósito. No voy a crear OnlyFans. No me gusta la vulgaridad. No me gusta el exhibicionismo. No me gusta esta vaina, esta cogedera. Este dique. Y tengo el video de Polarito, que todo el mundo ahora teniendo sexo. Yo no tengo novio y ni siquiera nunca nadie me ha visto exhibiendo eso. Yo voy en contra de toda esa vaina. Pero pienso en la palabra teta, en ese órgano de las mujeres. ¿Por qué tanto escándalo por un pezón viejo? Que cuando uno tiene... Digo, pezón viejo no, porque hasta dicen que lindo lo tengo. Gracias a Dios, por lo menos de esa me salvé. Que no, porque si hubiese sido feo ayer, a que le iban a dar piña a ese pezón. Pero, ¿para qué se usa el pezón? Para amamantar. Y lo saca uno, mira, por donde quiera saca uno un pezón. Y en la zona colonial y en Europa se tintan y el pezón al aire. Eso no tiene nada que ver. Una teta eso no es gente. A mí una teta me tiene sin cuidado. Yo no se la enseño todos los días, porque ustedes la ven con molvo. Pero yo no la veo con ningún molvo. Para mí una teta es como la boca. O como la nariz o como el ojo. Ahora, no me comparen a mí con esas vulgares que están haciendo orgía, dándose lengua, teniendo sexo, a los focales. A mí no me comparen. Porque yo no voy con la rastrería y la vulgaridad. Y parte del asombro por una teta con la que hemos amamantado y criado a nuestros hijos. Que a cualquiera se le puede salir. Y que, ah, ok, pasó. Se salió un chin ya. Hacerle un scruncho y hacerlo viral y hablar disparate de mí. La pregunta es, ¿no es un acto de machismo vetarnos a nosotras las mujeres que en un momento y sin querer y sin maldad y sin, se nos salga un pezoncito, un tieto de teta, que la ven ustedes cada rato y donde quiera. Y tildarnos de lo que sea. No es un acto de machismo que cause ese escándalo. Una teta de una mujer. Cuando una teta de un hombre, el hombre anda en la calle para el colmado comprando con su teta lan lan y nadie la hace viral y nadie se mete con eso. Yo quiero, este es mi amigo Lausel, porque ahorita también me lo dan de marido. Yo quiero que, por favor, como ustedes hacen viral una teta hermosa, gracias a Dios. Porque iba a decir un tieto de teta, pero no es una teta hermosa. Y si siguen jodiendo, no me buquen. Pero yo quiero que ustedes hagan viral la teta de los hombres. La falta de pudor que ustedes dicen en los hombres. Entonces hagan viral esta teta de Lausel, miren, por favor. Háganme viral. Háganme viral la teta de Lausel. Con eso yo quiero. Cuando hagan viral la teta de Lausel, ustedes pueden hacer viral la mía. Mientras tanto, si él la puede enseñar, mírenlo ahí. Si él la puede enseñar y no pasa nada, entonces, ¿cuál es el maldito escándalo, Cunicita? Que no hubo maldad. Porque no fue un acto de vulgaridad. No fue un acto de voy a hacerlo para provocar. Yo no tengo que provocar a nadie, pues yo tengo mi cuarto y me busco mis relaciones amorosas de otra manera. Mira, yo no tengo que enseñar esa vaina, yo no estoy desesperada. Se pueden cuidar. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com Gracias por ver el video. Gracias.